Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un bonito día. Bienvenidos a un nuevo video de dibujo. Y bueno, como lo vieron en la miniatura, el antes y después. No sé si les ha pasado a ustedes, que cuando están dibujando o están creando algún personaje o, ¿por qué no? Copian un personaje. El que sea. Sea desde un Goku hasta un dibujo hiperrealista. Es que iba a decir un dibujo de cómic, pero vámonos más extremos, a un dibujo hiperrealista. Y de repente están dibujes, dibujes y no les sale. Bueno, este es el caso que a mí me pasó, valga la redundancia. Donde estoy haciendo un dibujo bastante básico, bastante fácil, bastante sencillo. Con una serie de pasos muy fáciles, por así decirlo. Y cuando ves el boceto dices ok, ¿cómo es esto, no? Y es así. Prácticamente utilizamos puros círculos o óvalos para poder hacer la cara. Estoy agregando círculos para agregar los ojos. Un medio círculo óvalo para la nariz. Y óvalos también para la parte de los cachetes del gato. Y obviamente unos triángulos como ovalados o con las puntas así como redondeadas para hacer las orejas. Que cuando veo el resultado me hago para atrás sale una cosa fea. Pero aquí el detalle es el siguiente. Que una vez que tú ya sabes cómo está la forma tanto de las orejas la cabeza la boca el mentón la quijada la nariz los cachetes ya puedes borrar ese boceto y puede terminar como el que te estoy mostrando. Prácticamente el que te voy a mostrar es ya más trabajado con más tiempo pero lo que quiero dar a entender este video es que tú tienes la visión tú tienes la forma para poder aterrizar las ideas conforme vaya pasando el tiempo. Este es el boceto final ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Llegan acá abajito los comentarios ¿Qué tal? Si tú te animarías a hacerlo. ¡Saludos! ¡Gracias!